Bitcoin no, NFT sí. China contraataca con plataformas para token no fungibles. China acaba de lanzar su propia plataforma de token no fungibles centralizadas y controladas directamente por el gobierno chino. Su uso requiere que cada usuario verifique su identidad. El anuncio de este lanzamiento fue publicado recientemente por el portal Sou China Morning Post. Según detalle, el medio de comunicación se trató de un lanzamiento suave para un público limitado. La plataforma se puso en funcionamiento dentro de la cadena de bloques del gobierno chino. La red de servicios blockchain, esta red que funciona de manera centralizada y bajo control estatal, cabe recordar que en este país asiático las redes de criptomonedas públicas y descentralizadas están prohibidas. Esto incluye a Bitcoin. La prohibición se fundamenta en que ofrecen ciertos niveles de anonimato y privacidad, al que el Estado no le puede dar seguimiento. Debido a ello, los NFTs, tal como se conocen hoy en día, acuñados en redes como Ethereum, no pueden circular dentro del país. El lanzamiento ya cuenta con varias empresas promotoras dentro de la nación, entre ellas el gigante de telecomunicación China Mobile y el procesador de pago estatal China UnionPay. Esta plataforma de tokens no fungibles están disponibles para ser utilizadas solo por los residentes en China. Los usuarios pueden acuñar sus propios NFTs con una comisión que ronda en $0,007. Los pagos se realizarán mediante medios tradicionales con dinero fiat o a través de las criptomonedas estatales del banco central, que es el yuan digital. Los NFTs no circulan en China, ya que los NFTs son tokens que habitan sobre alguna red de criptomonedas, puede ser entre Ethereum, Terra, Solana o incluso Bitcoin. Debido a que todas estas redes son abiertas, no cuentan con el permiso gubernamental para operar dentro de China. Las transacciones en Bitcoin son consideradas ilegal por el banco central de China, que intensificó los controles desde el pasado septiembre. A causa de esta represión por parte del gobierno chino, la empresa que ya había lanzado NFTs tuvieron que buscar una solución. En este caso, compañías como Unchain y Tencent, líderes en el mercado tecnológico de China, tomaron la decisión de llamar token coleccionables a los NFTs. Bajo el concepto de token coleccionables, algunos NFTs pudieron seguir circulando en el mercado chino, aunque bajo estrictas regulaciones. Una de estas es que quien compre un token de este tipo deben conservarlo por un periodo mínimo de 180 días. El token no puede ser transferido en una wallet a otra en este lapso, ya que esto acarrearía multas. Salvadoreños defienden uso de Bitcoin y critican exhorto del FMI. Un colectivo de pequeños empresarios de El Salvador han mostrado su respaldo al uso de Bitcoin. Como moneda de curso legal y al igual que su presidente Nayib Bukele, han mostrado su rechazo al exhorto del Fondo Monetario Internacional y no piensan dejar de utilizar la criptomoneda. La microempresaria Karen Hernández, que tiene un negocio de ventas de celulares y accesorios para smartphones, expuso que su método de pago más habitual es Bitcoin, el cual le trae muchos beneficios y sostuvo que no piensa dejar de utilizarlo y que no comprende el exhorto del FMI. Así lo explicó en entrevista para el medio Infobae. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Nos ha incrementado. Nos ha llevado a otro nivel de comercio. Nuestra tienda acepta las criptomonedas mediante el uso de Chivo Wallet. El pasado 25 de enero, el FMI realizó una nueva y más contundente advertencia al gobierno de Nayib Bukele. En el más reciente informe publicado titulado El directorio ejecutivo del FMI concluye la consulta del artículo 4 con El Salvador correspondiente a 2021. La microempresaria Elizabeth Arevalo, dueña de un negocio de computadoras, expresa que ayuda personalmente a capacitar a sus clientes habituales y potenciales sobre el uso de Bitcoin con métodos de pago, mediante el monedero oficial de El Salvador, Chivo Wallet, y admite que las criptomonedas circulan a la par del dólar estadounidenses en las calles salvadoreña. Elizabeth Arevalo lo expresó de la siguiente manera. Las ventas han incrementado desde que aceptamos Bitcoin, y por lo menos acá en el negocio no estamos de acuerdo que se quite el uso de Bitcoin, ya estamos acostumbrados a usarlo y es opción de pago. Horas después de que el FMI exhortara a El Salvador a eliminar Bitcoin como moneda de curso legal, argumentando que representa un riesgo altísimo para el país y para sus habitantes, el presidente Nayib Bukele respondió con un meme en su cuenta de Twitter. No obstante, inversionistas y empresas cripto están viendo a El Salvador como el nuevo cripto hub de la región, y es que según reporta el mencionado medio, El Salvador está llegando a una serie de empresas enfocadas en los NFTs y las criptomonedas en general, que fueron fundadas en países como Suecia, Estados Unidos y China, y que verían como un paraíso legal la nueva política del gobierno de favorecer a este tipo de tecnologías. Así se comporta el precio del token Axie Infinity tras el lanzamiento de RON. El token RON, nativo de RON and Shine, acaba de ser lanzado al mercado y ya cotiza a 4,12 dólares, la noticia parece traer esperanza nuevamente a los tokens del metaverso Axie Infinity, los cuales se han visto bastante afectados por la caída generalizada del mercado cripto y la inestable política monetaria del juego actualmente. Para poner en contexto la posible influencia positiva de RON, en Axie Infinity tenemos que saber que servirá como el vehículo principal para navegar dentro de este metaverso, pues servirá para pagar la comisión de la red. Además parece probable que este nuevo token pase a formar parte del juego en sí, al utilizarse como una recompensa para los jugadores. Con ello se disminuirá en gran parte la carga inflacionaria del token SLP, cuyo precio se ha visto muy golpeado por la extrema emisión y poca demanda que tiene. Así como el SLP, el token Axie y los propios Axies también se han visto afectados por la poca salud de la economía del juego, sin embargo se espera que más actualizaciones y lanzamientos sigan mejorando la perspectiva a mediano o largo plazo. En la gráfica diaria de Axie vs USDT podemos observar una muy clara tendencia bajista a corto plazo. La media móvil EMA de 8 y SMA de 18 días sigue estando en tendencia y ayer parecen haber funcionado como resistencia dinámica. De ser así, es posible que esté comenzando un nuevo impulso bajista. El precio de token Axe parece estar teniendo problemas para atravesar el soporte de los 55,50, pero es probable que termine perdiendo durante las próximas horas para buscar los 43,77 o los 41,30. ¿Para qué sirve RON, el nuevo token del ecosistema de Axie Infinity? Sky Mavis, la compañía desarrolladora del videojuego Axie Infinity, anunció este jueves 27 enero el lanzamiento de RON, una moneda diseñada para convertirse en el token nativo de la cadena de bloques RONIN. En una nota de prensa, la compañía explica todos los detalles sobre el nuevo token que promete mejorar el ecosistema del videojuego de NFT. ¿Para qué sirve RON? Según Sky Mavis, RON podría usarse para realizar transacciones a través de RONIN, también tendrá por objetivo asegurar y descentralizar la red. En este sentido, RON supone la entrega de la gobernanza de Axie Infinity a la comunidad. RONIN prosperará si RON está en manos de los desarrolladores y usuarios de la red, aseguró la desarrolladora. En lo técnico explican que los validadores de RONIN tendrán que holdear y hacer staking con RON para participar en la validación de bloques, esto le dará recompensas en este token. Y además contribuirá con el desarrollo de la red, la estructura de tarifas y el uso de la tesorería RON son posibles temas de gobernanza, dice Sky Mavis. De acuerdo con las cifras de CoinMarketCap, RON tuvo un primer día en sus números rojos, con una pérdida superior al 23% en horas de la tarde tras alcanzar una ATH para luego estabilizar sobre la marca de los 3.5 dólares. Al momento de realizar este podcast, RON cotiza a 3.60 dólares, su ATH llegó a alcanzar los 4.30 dólares y su capitalización de mercado apenas alcanza los 530 millones de dólares. Familia Criptomonedas al Día BTC, gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.